Hola chicos, chicas, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, espero que genial. Hoy toca cuento y el cuento que os voy a contar se titula, vamos a ver cómo se titula El chupete de Cecilio. Vamos a ver el chupete de Cecilio. Cecilio era un cocodrilo que aún llevaba chupete, que era demasiado mayor, le decía a su mamá, intentando sacárselo de la boca. Cuando vayas a la escuela, se irán de ti, insistía su papá. No lo creo y si lo hacen, les explicaré que soy menos peligroso con el chupete en la boca que sin él, decía el cocodrilo, mostrando sus afiliadísimos dientes. En realidad, Cecilio era bueno y no quería dar miedo a nadie. Lo cierto era que él tenía un poco de miedo y aunque no sabía por qué, el chupete lo tranquilizaba un poco. Era como una espada, pero de goma. No cortaba, pero lo protegía. Debemos llamar al hombrecito de los chupetes, decidió un día su mamá. ¿Quién es? Preguntó su papá. ¿No conoces al hombrecito de los chupetes? Respondió ella, sorprendida. Es un señor encantador que recoge los chupetes de los niños que ya son demasiado mayores para llevarlos y los da a los pequeños que todavía no necesitan. Al padre le pareció una buena idea y le telefoneó. Voy enseguida. Ahora mismo necesito uno para cocodrilos, respondió el hombrecillo. La madre llamó a Cecilio. Ven, tengo que explicarte algo. No me saldrás otra vez con lo del chupete, ¿verdad? Dijo, suspicada el cocodrilo, que lo había intuido todo. Pues sí, vendrán a quitártelo, confesó su mamá. Cecilio se enojó. Nunca dejaré mi chupete. Escúchame, existe un hospital en el que hay cachorros de todas las especies. Algunos están allí porque acaban de nacer y otros porque no están bien. Entre ellos hay uno como tú, pero mucho más pequeño que llora porque necesita un chupete. Y no tiene, le explicó su mamá muy seria. En ese momento llegó el hombrecillo. Llevaba una visera y un enorme saco lleno de chupetes de todas las formas y dimensiones apropiados para distintos animales. Entonces Cecilio pensó en aquel pobre cocodrilo enfermo que no tenía ningún chupete para poder quitarle el miedo. Miró al hombrecillo y este comprensivo arrancó con suavidad el chupete de la boca de Cecilio. Muy bueno, eres un cocodrilo generoso, le dijo. Papá y mamá aplaudieron con alegría. Estamos orgullosos de ti. En aquel momento Cecilio descubrió lo increíble. Sin chupete sonreía mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno chicos, un besito, que soñéis con los angelitos y a dormir. Hasta mañana. Os quiero.